Sí, totalmente sorprendido realmente por el auditorium, el hermoso auditorium. Aparte, muy contento con ustedes, con la gente del canal que permita esa transmisión indirecta, que le da una visibilidad al acto. Y aparte, reconocer la amistad, que me parece un valor fundamental hoy en día, donde hay un montón de cosas que están puestas en crisis, la amistad sigue siendo un valor muy importante para nuestra sociedad y para los rotarios mucho más, porque es uno de los valores fundamentales. Y ver este gran movimiento de gente, los chicos, las familias, las escuelas que los acompañan, ustedes que le dan visibilidad, la verdad que sumamente sorprendido. Sabía que era una gran fiesta, pero cuando entré al auditorium y vi semejante marco, me sorprendí gratamente y cuando la gente del Rotary Club de Villa Constitución me dijo, van a transmitirlo en directo, dije, bueno, evidente que el acto tiene un anclaje importante en la comunidad y eso es lo que hay para destacar. Importante promover una serie de valores, ¿no? Que el Rotary, para el Rotary son un sello distinto. Totalmente, nosotros tenemos quizás dos valores fundamentales, los cinco que tenemos. Uno es el servicio, que para eso estamos, para servir a la comunidad en lo que podamos, y el otro fundamentalmente es la amistad. Que para los argentinos quizás estamos muy acostumbrados, pero en otros países la amistad no está muy tenida en cuenta. Pero nosotros hacemos mucho hincapié en la amistad y en el servicio. Y uno en el servicio conoce gente y hace amigos en el servicio, como digo yo. Yo a mucha gente de Villa no la conocía, del Rotary, y en esta organización nos hemos hecho amigos y por eso me han invitado y me han permitido el privilegio de estar acá. Y que valoremos y que reconozcamos a chicos que valoran la amistad, que la cuidan la amistad, que hacen todo lo posible para mantener amistades duraderas. Es lo que hay que destacar, rescatar y sobre todo visibilizar como están haciendo ustedes. Felicitaciones. No, gracias a ustedes y un gusto que hayan venido. Muchas gracias. Gracias.